Se pone muy calentito cuando llega el Día de la Hispanidad y sobre todo, amigos, cuando vemos a los resentidos sociales con esas famosas manifestaciones diciendo que fue un genocidio, que no hay nada que celebrar. Hay que recordar que España es heredera de la mayor gesta que ha conocido el hombre, que es el descubrimiento de América. El 12 de octubre de 1492, amigos, España llegó a un nuevo continente que no solo lo civilizó, lo conquistó, sino que llevó lo mejor de la madre patria para que América pasara de ser un continente prácticamente a la edad de piedra a ser un continente que empezara a evolucionar y a formar parte de una cosa que todos conocemos como la hispanidad o la comunidad hispánica, donde más de 600 millones de personas, amigos, comparten lengua, comparten cultura, comparten la raza, pero no la raza como viene mal entendida, como la pueden utilizar los racistas, porque el sentido del Día de la Raza, amigos, es el sentido, no biológico, sino el sentido espiritual, que une a todos los hispanos en una comunidad, en una gran comunidad. España llevó universidades, llevó catedrales, llevó su lengua, llevó la escritura, llevó lo mejor, hizo leyes para proteger a los indígenas. El testamento de Isabel la Católica, las leyes de Burgos o las leyes nuevas de 1542 son un ejemplo de ello. Tenemos que estar muy orgullosos porque ningún país hizo un esfuerzo tan brutal como hizo en España para hacer esa gran gesta que es lo que hoy es Hispanoamérica. Hubo otros países que llegaron, exprimieron territorios y se fueron sin aportar nada. España no hizo eso, hizo, llevó a sus mejores hijos y dejó lo mejor de ella. Por eso, amigos, hoy, 12 de octubre, tenemos que estar muy orgullosos y tenemos que reivindicar, más que nunca, nuestra nación, que es la madre de otras naciones, de otras hijas, de las cuales también reivindicamos. Y desde aquí felicitamos. Cuando vienen esos personajes siniestros de la leyenda negra, cuando quieren retirar estatuas de Colón en Estados Unidos, o cuando desde Barcelona llega esa ignorante de alcaldesa y hace esas declaraciones absurdas, fuera de contenido y de contexto, hay que decirles que no, que se acabó ya, que no tenemos complejos, que somos españoles y nos sentimos orgullosos de nuestros antepasados, de nuestra gente, de los que nos hicieron grandes y que nos dan lástima y que nos dan asco a aquellos que nos quieren hacer pequeños, como los políticos actuales. Esos que empiezan a tuitear, a manifestarse contra la grandeza de nuestra nación. Por eso, os digo, hoy más que nunca, sentiros españoles, muy españoles, porque España, amigos, España es la madre de América.